Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que aporta aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Que no lo puedo ya ocultar En todos lados apareces Dando ilusión a mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Crece en mi alma una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te llevo en mi pecho Tu ser grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento contigo Yo quiero ser más Que tu amigo Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Crece en mi alma una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te llevo en mi pecho Tu ser grande amor Que me has hecho Latido a latido Te siento contigo Yo quiero ser más Que tu amigo Eso Yo quiero contigo Ser más que un amigo Dame tu cariñito Para la linda Te necesito Yo quiero contigo Ser más que un amigo Dame, dame un besito Dame tu cariñito Yo quiero contigo Ser más que un amigo Dame, linda morena Dame tu cariñito Yo quiero contigo Ser más que un amigo Yo quiero ser más Que tu amigo Dame tu cariñito 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 Gracias.